Bien sudado y sin mirar pa'l lado Víctor el nazi, ella sigo aquí Desorientado, en la discoteca fincao El oído biónico, con ella bailando así Bien sudado y sin mirar pa'l lado Con ella sigo aquí Desorientado, en la discoteca fincao Con ella bailando así Me dan ansias de cogerla Veo la disco y me domina Me hago sentirse, señora Ella se pone en la suya Me dan ansias de cogerla Veo la disco y me domina Me hago sentirse, señora Ella se pone en la suya Dale ahí, yo voy a mí Desorienta pues que se baila así Dale ahí, yo voy a mí Afinca pues que se baila así Retándose, al ritmo del diablo mirándose Cintura, cintura golpeándose Es como la disco chocándose Agitándose, sigo recándote Va a matar el tiempo tocándote Notándote, guille pinchándome Cerándome, yo aquí cojándote Me dan ansias de cogerla Pero la disco me domina Pero la disco me domina Le hago sentirse, señora Ella se pone en la suya Y me dan ansias de cogerla Pero la disco me domina Le hago sentirse, señora Ella se pone en la suya Ay, ven Dale pa' la pared, vamos Que ya se hace tarde, ma' Tú quieres, yo lo sé Vamos a hacerlo Déjate bella Déjate bella Y dale pa' la pared Que ya se hace tarde Tú quieres, yo lo sé Vamos a hacerlo Y en su lado Y sin mirar pa'l lado Ella sigo aquí Desorientado En la discoteca Con ella bailando así Y en su lado Y sin mirar pa'l lado Ella sigo aquí Desorientado En la discoteca Con ella bailando así Víctor el nazi El oído biónico Nesty La mente maestra La estrategia perfecta Pa' seguir dando palo Marioso Tony Dice La melodía del barrio La melodía de ustedes La melodía de la calle La melodía de ustedes